Eres mi cielo, eres mi infierno Eres la poesía en mi cuaderno Eres la canción con la que duermo En las noches en las que no tengo sueño Cuando te miro y sola te desnudas Me vuelves un prisionero en tu cama Cuando me besas no me queda duda De que no somos pero tú me amas Yo quiero tenerte Un millón de cosas quiero hacerte Y todo un amor prohibido porque no tuvimos suerte Y aunque sea el escondido siempre voy a verte Yo quiero tenerte más de ver Pero no hubo oportunidad Siempre serás tú la mujer La que quise mi realidad Yo estoy loco y tú estás loca Yo te toco, tú me tocas Dame un poco de esa droga La que tienes en tu boca Sé que quieres más que eso Tocar tu piel un proceso Dame un beso de eso Que me quede tatuado en los huesos Por si no vuelvo mañana O si quizás no vuelva a verte Te haré el amor como si mañana fuera el día de mi muerte Siempre un gusto conocerte Y ha sido un placer tenerte No me queda nada más que decirte Deseo suerte